Hola, les habla Marta Colomina, o lo que queda de ella. Miren, en la capacitación a la que invita CIC Auto Parts, donde estará el especialista automotriz Alejandro Linero Welker, bueno, él hablará de lo siguiente. Hablará del kit de distribución de tiempo, no del tiempo libre, aclaro, sino del tiempo de la distribución de los carros. Ustedes entienden. Hablará de los requerimientos en el montaje de un kit de distribución, del control electrónico de fases de válvulas, del sistema de lubricación y bomba de aceite, de los accesorios y la correa única. ¡Ojo! La correa única, no el correa único, que es el presidente Correa de Ecuador. Ya les dije, esto tiene que ver con tecnología automotriz. CIC Auto Parts los invita cordialmente. Vaya que habrá hasta muy buenos premios. CIC Auto Parts. Síganos en nuestras redes sociales.